Música Yo vine hace seis meses y a nivel del edificio principal no había prácticamente ninguna construcción, estaba iniciando la construcción de las pistas, entonces en esos seis meses que han pasado, pues he visto una cosa impresionante. Conociendo los tiempos en que se desarrolla un proyecto de esta magnitud, pues yo pienso que no habría habido forma de construir un aeropuerto con el avance que tiene hasta ahorita, si no hubiera sido con la participación del ejército. Bueno, vamos a contar con un aeropuerto de primer nivel. A nivel del Valle de México, sin duda está destinado este aeropuerto a ser el hub aeroportuario del centro del país. Música Gobierno de México Música Gracias por ver el video.